Estar cada día mejor. Pues sí, creo que ese tiene que ser el objetivo de todas las personas. Da igual la edad que tengas. Y no es estar mejor que alguien, mejor que, bueno, compararte con nadie, no. Es estar mejor por ti y para ti. Es compararte contigo misma y estar mejor. ¿De qué tenemos que estar mejor? No somos solo un cuerpo. No somos solo una mente. Así que tenemos que estar mejor del cuerpo, de la mente, para que el alma, la divinidad pueda habitar, habitarnos por completo. Así que cada día, cada día hago mi entrenamiento. Unos días lo hago más largo, otros días lo hago más corto. Yo sé que tú me conoces o me reconoces por canalizar a los ángeles, a los arcángeles, por ser una persona muy espiritual. Pero hoy te quiero contar que llegar a esa espiritualidad, llegar a esa clarividencia, ha sido posible gracias al movimiento. Gracias al yoga, gracias a pilates, gracias a la danza oriental, gracias a crear mi método Dan Yopi, gracias a transformar ese método en movimiento feliz para que sea mucho más libre. Todo eso es lo que me ha ayudado a liberarme de mi miedo, a liberarme de mi bloqueo energético, a quitar el estancamiento de mí, a avanzar y permitirme ser por completo. Ser en cuerpo, ser en mente, ser en alma, ser divinidad encarnada y vivir cada día en la tierra, en este planeta, mejor, mejor y mejor. Cuando yo comencé a hacer ejercicio, yo tenía firmado un informe del médico desde que nací que no podía hacer ejercicio. Descubrí que empezar a hacer ejercicio, hacer yoga, hacer ejercicio suave, me ayudó a sentirme mucho mejor. Y ahí me fui animando, empecé a descubrir mis poderes. Empecé a comunicarme con mis miedos, con mis límites y ahí comencé a trascender. Por eso, si tú quieres estar mejor, mejor y mejor, tienes que moverte. Por supuesto, tienes que beber agua, tienes que tener una alimentación adecuada, que no siempre es fruta. No, no están engañando mucho. Una alimentación adecuada para ti, para tu sistema nervioso. Yo te recomiendo que sigas a Fran Suárez, ahí te voy a poner un enlace de su canal, porque a mí me ha enseñado muchísimo. Yo llevo desde muy jovencita estudiando nutrición, porque la verdad es que he ido sanando muchas cosas en mis cuerpos. Y por supuesto es importantísimo lo que comes, pero más importantísimo todavía es lo que piensas, lo que sientes. Así que hoy quería, antes de comenzar mi experiencia de movimiento feliz, que voy a ponerme ya ello, decirte que te mereces estar bien. Que tengo que hablar de mí, porque mi hermana, mi hermano, mi sobrina, mi marido, mi compañero de vida, mi hijo, saben cómo yo estaba cuando era jovencita. Y que soy un milagro aquí, que he conseguido llegar a 57 años mejor. Te quiero decir que tengo 57 años y me encuentro mejor que cuando tenía 17, sin duda, físicamente, mentalmente, emocionalmente. Eso es lo que quiero para ti. Aparte de que escuches mis mensajes, que escuches cómo los ángeles nos dan sus mensajes tan inspiradores, tan reveladores, que elevan tu frecuencia. También quiero que muevas tu cuerpo, porque al mover tu cuerpo, se va a mover tu vida. Vas a salir del estancamiento, vas a encontrar la fuerza, la alegría, la inspiración, el poder. No creas que cuando me ves por ahí en un vídeo saltando en la cama elástica con mancuernas, ¡Ay, a libertad! ¡Libertad se ha vuelto loca! ¡Se le ha ido la cabeza! No, mi amor. Llega un punto en la vida en que descubres que o creces o decreces. Y vamos a seguir creciendo. Aquí me dispongo para cuando Dios quiera llevarme. Aquí me tiene, no me voy a resistir. Pero cada día que esté en el planeta voy a hacer lo mejor por este cuerpecito que se me ha regalado. Voy a hacer lo mejor por él y para él, porque él cada día es tan bueno conmigo. Hace tantas cosas por mí. Continuamente mi corazón está latiendo sin que yo tenga que estar pendiente. Mi cabello está creciendo sin que yo tenga que estar pendiente. Mi estómago está digiriendo. ¿Qué te parece? Mi médula espinal está renovando mi sangre. Él ya hace muchas cosas por mí. Yo voy a hacer por él lo mejor, lo mejor, lo mejor. Nuestro método, mi método es cuerpo, mente y alma. Un fitness espiritual. Podríamos llamarlo así. Ahora cuéntame. ¿Te gustaría entrenar conmigo? ¿Entrenar de una manera positiva, divertida, pero también muy, muy eficaz? Pues venga, te estoy esperando. Y seguramente tú también me estabas esperando a mí. Te abrazo en mi corazón, grande, grande, grande. Y te envío montones de besitos de color y te doy las gracias por todo lo que me aportas, por todo lo que me compartes, por el amor que tú también me envías a mí. Gracias, mi corazón. ¡Gracias por ver el video!